Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Te invitamos a vivir tu propia aventura en la ciudad del río y del estero, con espacios acuáticos donde familias se entretienen y divierten. Una ciudad tropical que permite descubrir su mágica naturaleza en manglares, cerros y una exótica variedad de flora y fauna. Vive la acción del ecoturismo y sus excursiones, porque en Guayaquil una experiencia vale más que mil imágenes. Buenas tardes. Bienvenidos a este especial evento junto al reciente ganador del Premio Fawara 2020, Guillermo Arriaga. Desde Mr. Books estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y que mejor que en la Feria Internacional del Libro Guayaquil. Una vez más, el libro rompe barreras y nos deja detener sus pasos. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos. A la editorial Penguin Random House, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar bienvenida a Guillermo Arriaga, escritor, director de cine y televisión, productor y guionista. Es conocido mayormente por su colaboración como guionista de películas como Amores Perros y The Burning Plain. Su libro, El Salvaje, recibió el Premio Mazatlán de Literatura 2017 al Mejor Libro del Año. La obra conmocionó a la literatura hispana por el humanismo de los personajes. Su reciente novela, Salva el Fuego, ganó el Premio Fawara 2020. Una obra polifónica que narra con intensidad una historia de violencia en México contemporáneo, donde el menor y la redención todavía es posible. Por otro lado, tenemos como entrevistadora a Cecilia Velasco, escritora, crítica literaria, máster en literatura y periodista cultural. Obtuvo en 2010 el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, otorgado por el Fondo de Promoción de Lectura de la Editorial Norma, con su novela Tony. En 2017 publicó El Día de la Gratitud con Alfawara. Es parte del catálogo de Lo que leo y Editorial Panamericano. En la actualidad, se desempeña como profesor de literatura en la Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que el libro del autor puede encontrarse en los stands de Mr. Books o directamente en nuestro sitio web www.mrbooks.com. Deseamos también invitarlos al sorteo de una edición de Libro Salvar el Juego del Autor. Antes de empezar con las preguntas al final de la presentación del libro de la entrevistadora, pondremos un código QR en pantalla. Les pedimos que cordialmente escaneen el código y así acceder al concurso, al sorteo, por un ejemplar de este libro. Estimados Guillermo y Cecilia, sean bienvenidos. Su público es suyo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Guillermo, mucho gusto. Te cuento que aquí en la ciudad de Guayaquil tienes un club de fans. Hay un grupo de lectoras, especialmente de seguidoras de tu obra, y entonces me siento congratulada de alguna manera de representar esas voces de lectoras y de seguidoras, bueno, lectoras y lectores. Quisiera decirte además, Guillermo, que bueno, para el Ecuador, México es un país entrañable, es un país querido, con autores tan gigantes como Juan Rulfo, como Octavio Paz. Así que empiezo saludándote y preguntándote cómo está la tarde ahorita en tu ciudad. Guillermo, ¿cómo estás, Cecilia? Qué gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación, Mr. Books, a la Feria del Libro, y me tienen que llevar a Guayaquil. No crean que se van a salvar de mí, tienen que llevarme a Guayaquil, ¿verdad, Cecilia? Es un compromiso que me tienen que llevar a Guayaquil. Me encantará ir. Estuve en Guayaquil como media hora. ¿Hace cuánto tiempo? Hace muchísimos años, muchísimos años, y fui a Quito, Quito sí conozco, pero Guayaquil solo hice un transbordo, un barrio de Janeiro. Me acuerdo que el avión ya estaba despegando y se paró, agarramos nuestras maletas, corrimos y subimos al avión de Bari, cuando te veis, si quisiera Bari, imagínate. Así que creo que sí, sería fantástico que vengas de esta ciudad, como te digo, que te sigue, que te lee. Yo quiero empezar contando, Guillermo, que hace algunos años, yo soy de Quito, y en Quito existe una sala de cine emblemática que se llama Ocho y Medio, donde siempre que vas, vas a ver una buena película, lo sabes, entonces puedes arriesgarte a ir sin haber visto la cartelera. Y yo llegué en un momento personal de mucha conmoción, y salí aún más conmocionada porque vi una película que se titulaba Fuego. Y ahora veo que esta es una película de la que no solo eres autor del guión, sino que también fuiste el director, el productor, y quiero agradecerte por esa película que hiciste tan dura y tan humana. No, muchas gracias. Fíjate que fue mi primera experiencia como director de un largometraje. Yo ya había dirigido cortometrajes y documentales, y la verdad me gustó muchísimo la experiencia. Y tuve la fortuna de trabajar con un equipo de ensueño, ¿no? Entre ellos descubrí a Jennifer Lawrence, que tenía 17 años en ese entonces. Trabajé con Charlize Theron, con Kim Basinger, un actor mexicano que admiro muchísimo, que es Chema Yaspik, con Joaquín de Almeida. Me la pasé muy bien. Entonces, te agradezco que la hayas visto, y creo que de alguna manera se vincula con Salvar el Fuego. Y el otro día me lo hicieron notar. En las dos películas hay padres que mueren quemados. Y en las dos películas, en las dos obras, hay padres que mueren quemados. Yo no me había percatado de esa coincidencia hasta que me la hizo saber un lector. Claro, tienes razón. Es una observación absolutamente pertinente. No parece ser, Guillermo, que el fuego es un elemento simbólico clave en tu obra. Yo diría no solamente como el símbolo de la destrucción, sino de alguna manera como que puede dar paz a una cierta forma de redención. Y quisiera que ahora sí nos detuviéramos en tu novela Salvar el Fuego para empezar diciéndote que algo que a mí personalmente me enganchó mucho de tu novela es el uso de un lenguaje popular, de un lenguaje completamente entrañable. Esta herencia de Juan Rujo, pero aquí, claro, es del Spanglish, es de este lenguaje chilango. ¿Cómo hiciste para entrar tan de lleno en una lengua que al lector le desconcierta, le atrapa y hace que no puedas despegarte y que te fascines con la lengua de estos personajes? Mira, para quienes no han leído la novela, voy a contar nada más brevemente. Esta es la historia de una mujer que se llama Marín, una mujer casada de 38, 40 años, tres hijos, heredera de una gran fortuna, fortuna que invierte en una compañía de danza contemporánea y en una escuela, en una academia de danza. Y ella va a dar una función a la cárcel, el reclusorio de Oriente para Varones, donde conoce a José Cortemo Huístic, que es un homicida sentenciado a 50 años. Y a partir de esa visita a la cárcel empieza a ir con unos amigos que tienen ahí dentro de la cárcel de un taller literario, empieza a asistir a ese taller literario y empieza a vincularse de alguna manera con José Cortemo. Entonces, cuando yo escribo, no sé cómo te pase a ti, Cecilia, pero yo cuando escribo no tengo idea de qué se va a tratar lo que voy a hacer. Tengo un argumento muy descuento y estoy más perdido que nada. Entonces, arranco y empiezo a escribir. Y yo creí que iba a ser una novela muy cortita. Realmente yo pensé que iba a ser cortita de unas 130 páginas. En primera persona. Tiene cuántas? Casi 700 páginas, ¿no? 700. Y contabas, perdona que te interrumpa, te voy a interrumpir varias veces. No te preocupes. Entiendo que originariamente tu novela tenía 1.400 páginas. Es decir, el papel del editor y en este caso entiendo que fueron editoras, ¿no? Que fueron, fue un equipo de editoras que tuvieron que supongo entrar con tijera para... No, no, no. El que entró con tijera primero fui yo. Fuiste tú. Cuando ellas cortaron, cortaron ya nada más 50 páginas. No, yo corté la mitad de la novela. Yo primero quiero sacar la novela tal cual. Luego corto y ya se lo entregué al premio. Y ya cuando recibió el premio, las editoras, que me encanta tener jefas, me dijeron, oye, córtela aquí, 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 aquí. Cortamos como unas 50 páginas más. No, pero el gran, el gran, la gran pedacera. El machete. El machete lo tengo yo. Creo que es mi obligación no tener piedad, ¿no? Entonces, esta novela te digo, yo creí que iba a ser cortita. Y necesité una segunda, un segundo narrador. Y elegí al hermano del protagonista masculino, que en segunda persona, en la tumba del padre, le habla al padre. Habla con él. Vamos viendo el pasado del personaje masculino. Y el tercero lo usé en este lenguaje que usas, un lenguaje malando. Tuve la suerte de crecer en barrio. Entonces, lo traigo de naturaleza. Y encima voy a la frontera unas seis, ocho veces por año. Y pues también tengo el spanglish metido. Y cuando voy a la frontera, no voy a las ciudades, voy a los ejidos, voy a los ranchos, voy a las brechas. Entonces, pues sí, tengo ese lenguaje. ¿Y por qué vas con tanta frecuencia a la frontera? Ahora, pero antes, Guillermo, solamente quisiera compartir con quienes nos están escuchando y nos están viendo un pequeño fragmento de tu obra, ¿no? Maten a unas cuantas viejas, asesinen a un politiquito de tercera y hagan desmadre a lo grande. Y ahí iban los chamacos babosos que antes jalaban de lavacoches o de viene, viene a plomear a media población. Mujeres violadas y destazadas, tipos decapitados colgando de puente, regidores culeros reventando apuñaladas en plena calle. Entonces, aquella plaza ardía y los voces del otro cartel ordenaban ir a cavar a los mugrosos alborotadores y se desataba la matazón. ¿Por qué vas con frecuencia a la frontera y qué tan difícil para ti es abordar la temática de la violencia que ha desangrado a tu pueblo y a otros pueblos de América Latina? Mira, voy a la frontera por una sencilla razón, porque soy cazador y voy de cacería. Bueno, este es otro tema del que me han pedido expresamente hablar contigo y ajustar unas pequeñas cuentas, Guillermo. Las ajustamos. Entonces, yo voy de cacería y desde muy chico iba de cacería a la frontera. Conozco muy bien los poblados de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila, sobre todo. San Luis Potosí, que ya no es frontera. Conozco muy bien todas las regiones, conozco muy bien el campesinado mexicano, conozco muy bien a los vaqueros, a los rancheros. Y pues es doloroso porque cuando te andas metido en las brechas, no sabes con qué te vas a topar. Y no me ha tocado presenciar una masacre en vivo, ni una balacera en vivo, por fortuna, pero sí he estado inmediatamente después de que han sucedido. Y he conocido mucha gente que ha sido lastimada por la violencia. Gente que incluso ha sido asesinada por error. Entre ellos una persona que nos prestaba su rancho, un tipo amabilísimo, que no tenía nada que ver con el narco. Se confundieron, lo torturaron, lo mataron y dijeron, ay, nos equivocamos. Entonces sí llega a ser doloroso. Y yo no pensaba contarlo. La verdad, yo no pensaba contarlo, pero como no sé de qué se trata la obra que cuento, la obra que estoy narrando, de alguna manera se empieza a infiltrar la realidad. Y al infiltrarse la realidad, pues tengo término por narrarla. O sea, parte de la novela la escribo en la frontera, en el rancho que está descrito ahí, rancho donde también recibí el Peña Alpaguara. Pues obviamente empiezo a escuchar todo esto y dices, pues no me queda otra más que narrarlo. Más si estoy hablando del universo carcelario. Me parece, Guillermo, muy interesante que yo, bueno, he oído algunas entrevistas que te han hecho y tú dices algo que me parece clave, que es que un autor no es que elige sus temas, sino que cuenta unas historias y como tú dices, digamos, la realidad extraliteraria de alguna manera se infiltra. Si salimos un poquito más de este ámbito, digamos, de la violencia, porque no solo eso es tu novela, desde luego. A mí me gustaría que nos detuviéramos en una frase de tu obra antes de ir a la cacería, que no quiero olvidarme. Esta frase es una frase en tercera persona y me parece que dice textualmente lo siguiente, ¿qué escritor no sueña con romperle la madre a un pendejo crítico? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Algún momento le oía a Jaime Bailey decir más o menos lo mismo? No sé si en una obra de él hay un escritor que va y bueno, le pega tiros a un crítico, no solo que, y en tu obra también, creo que este escritor le da madrazos, como dirían ustedes los mexicanos, al crítico. Más allá de la broma, ¿qué relación ves tú entre el arte, el artista, el creador y el crítico, o sea en el campo de la literatura o sea en el campo del cine? Mira, esa frase la recuperé de un amigo, de un evento que tuve yo con un crítico y él dijo, ¿quién no le gustaría romperle la madre a un crítico? Mira, yo la crítica, yo respeto a los críticos, creo que es importante la crítica, siempre y cuando no tenga un tono personal, no hay una burla, una humillación, una denostación que tenga un carácter burlesco. Si es una crítica seria, si se empiezan a burlar de uno o ya por razones extraliterarias, empiezan, entonces sí ya rebasa un tono y ahí sí, ya te lo tomas personal. Me imagino que tú igual, una cosa es que digan, oye, tu obra, tu obra no me gusta por esto y esto y esto, a que digan esa, no sé, lo que tú quieras. Son formas distintas. Tienes razón, tienes razón, Guillermo. Creo que hay que separar muy bien el texto del autor, y sobre todo, digamos, un crítico debería involucrarse obviamente con el texto. Volviendo, antes de que volvamos a la novela, a tus personajes, a este personaje femenino tan poderoso que tú construyes, hablemos un segundo sobre el tema de la cacería. Escuchaba en una entrevista que te hacen en un programa que me parece que se llama La belleza de pensar, y tú dices en ese programa una frase que a mí me impresionó mucho, y es que todos los seres humanos de algún modo estamos sentados sobre un trono de sangre, y que aún los vegetarianos, los animalistas, digamos, de alguna manera, al ser seres humanos, ejercen un tipo de violencia sobre la naturaleza. Entiendo que tú haces cacería no usando armas de fuego. ¿Qué cacería sí hacer y cuál no hacer? Tú has visto este escándalo que hubo contra el rey Felipe de España por haberse apreciado de cazar elefantes. ¿Qué opinas? Mira, para empezar, la cacería es como el sexo. Con el mismo pene tú puedes violar o hacer el amor. Hay cazadores que son violadores, masacradores de animales, sin el menor respeto por la naturaleza, y sin la menor conciencia de la extinción de una especie, por ejemplo. Pues es que está prohibida, está prohibidísima las especies en extinción, obviamente. Hay animales que yo no cazaría, pero que sin embargo, la aportación que hacen los cazadores para cazarlos permiten que esa especie sobreviva. Mira, en Kenia se prohibió la cacería hace 50 años, y la fauna ha disminuido de acuerdo al Washington Post en 75%. No hay cacería. Y la fauna se fue para abajo. Sudáfrica permitió la cacería y ha aumentado 50%, y eso incluye a los elefantes. ¿Por qué? Porque los elefantes destruyen plantillos o hay una sobrepoblación, y entonces los aldeanos van y los matan, porque están destruyendo sus plantillos. Si va un cazador y paga 50 mil dólares por ese elefante, entonces ya el elefante tiene un valor para la comunidad y los cuidan. Entonces, aquellos lugares donde hay cacería, hay más elefantes que aquellos donde no hay cacería. Pero yo no cacería un elefante, por ejemplo. Yo no cacería un elefante. Me parece un animal magnífico que yo no personal no cacería. Yo lo que siento es que lo que ejecuto es un rito, un rito que me permite entender mejor la naturaleza, y al entender mejor la naturaleza, entiendo mejor la naturaleza humana. Procuro hacérmelo lo más difícil, por eso caso con arco y flecha. ¿Qué especies cazas, Guillermo? ¿Qué animales cazas? Venado, pecadí, marrano alzado, que son marranos que se escaparon en la época de la colonia silvestrado y pavo silvestre. Esos son los que cazo. Y los cuatro me los como. Y hacemos, es todo un ritual comerse el animal que cazas. Me parece que en tu obra, Guillermo, digamos, está presente el mundo de los animales, desde luego el mundo de la cacería. Esto ocurre en una novela como El Salvaje. Y quisiera preguntarte algo con relación a eso, porque creo que este es, digamos, este oficio de la cacería es un oficio sobre todo masculino. Yo he leído buena parte de tu obra, no todo lo que hubiera querido leer, y me parece que lo masculino tiene un gran peso, una gran fuerza en tu obra. ¿Cómo lograste construir a este personaje femenino, a esta mujer dedicada a la danza? ¿Cuál es la parte femenina tuya que interviene, si es que tal cosa ocurre, en el discurso del personaje femenino de salvar el fuego? Mira, yo creo que la obligación de todo el escritor es tratar de meterse en la piel de los personajes que está escribiendo y tratar de entenderlos a profundidad. Tú viste Fuego, Fuego también es una película femenina, porque los protagonistas son mujeres, y es una reflexión sobre desde el cáncer en la mujer a la infidelidad de la mujer, a muchas cuestiones femeninas. Entonces, yo creo que mi obligación como escritor es entender a los personajes, y traté de explorar este universo femenino como lo he tratado de explorar desde que soy niño. Yo siempre tengo una gran curiosidad por el ser humano, y tengo un genuino interés por el ser humano. De verdad, sí, sí tengo un genuino interés. Y así como traté de escribir, como mujer, traté de escribir como preso. Traté de que creyeran que los textos son realmente de presos. Cosa que mucha gente ha creído. Eso contabas, ¿no? Que alguien te preguntó si es que... ¿Cómo conseguiste los derechos de autor de estos textos, no? Sí, entonces, eso es parte de mi trabajo, tratar de ser lo más empático, y espero haber ser justo con el universo femenino, que me parece infinitamente más complejo que el masculino. Y no lo digo por lugar común, yo creo que el hecho de tener en las entrañas un ser, o la posibilidad de tener un ser en las entrañas, cambia por completo la perspectiva. En el salvaje, y en el salvaje del fuego se habla mucho de la menstruación, la menstruación también. Los hombres soltamos espermatozoides, con gran alegría, las mujeres pierden uno de sus cuatrocientos, quinientos óvulos, no lo pierden a la ligera, lo pierden con sangre, lo pierden con cambios hormonales, es un evento profundo la menstruación. Eso se nota, eso se nota en esta coreografía que esta compañía de danza va a hacer en la prisión. Quisiera que, al profundizar en los personajes que tú construyes, tú creas a un parricida, y me parece que el tema de la familia, el tema este, este viejo y milenario tema de Caín y Abel, el tema del odio que a veces un hijo puede sentir hacia su padre, esta lucha incluso en el vientre materno entre dos hermanos gemelos, habla de una determinada concepción de Guillermo Arriaga respecto de la familia, del poder simbólico de la familia, porque me parece que es algo recurrente en tu narrativa. Era cuando yo, a mí me expulsaron de una escuela, y entré a una escuela nueva, que para mí, en la secundaria, a los 12 años, me cambió el mundo. Y una de las cosas que me cambió el mundo fue la clase de teatro. En la clase de teatro, teníamos que leer a los grandes dramaturgos griegos, montarlos, montar a Shakespeare, y empecé a descubrir que, mientras más cercanos están en lazos de sangre los personajes, se potencializa mucho más el drama y el conflicto. Una lectora que me escribí en Twitter, me hubiera gustado guardar ese tweet, no lo encuentro, me dijo que los personajes de Salvar el Fuego son Edipo. Uno mata al padre, y el otro desea a la madre, y que ella se comportaba como media. Y creo que sí, de alguna manera, esos arquetipos que ha venido, que tuve yo que montar en teatro, que actuar en teatro, que dirigir, y producir, pues se me infiltraron. Entonces, la familia sí es un núcleo fundamental para contar un drama. Mi familia afortunadamente no carece de estos dramas. Vengo de una familia perfectamente funcional. Padres muy amorosos, muy motivadores, muy apoyadores. Y tuviste un abuelo, me parece muy importante en tu vida, que muere, creo cuando tú eres pequeño, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, Guillermo? ¿No? No, no, no. Mi abuela paterna, que vivía con nosotros, fue mi abuela paterna, una muerte que tuve yo a los 15 años, que fue la primera vez que te golpea la ausencia de alguien. pero en realidad esta visión de la familia también viene de lo que observas en la vida. No solamente hablas de tu familia, ves cómo se organizan las familias de cierta gente con la que creces. Y eso es algo que me parece que se ha reflejado a lo largo de mi obra. Quisiera destacar dos hechos que me parecen muy importantes. El uno es que tú has dicho que tú no eres de estos escritores que anda cargando una libretita para registrarlo todo, ¿no? Que más bien crees que las historias van a tomar un tiempo de decantarse dentro de ti. Y la otra cuestión que me ha parecido llamativa es que tú dices que para escribir una novela no es necesario investigar. Que, por ejemplo, para escribir sobre una cárcel no es necesario que el escritor vaya a investigar sociológicamente cómo es una cárcel. ¿Esto quiere decir que el escritor, el escritor es sobre todo un gran observador y una persona que vive a profundidad y que a partir de esas experiencias vitales y esa capacidad de observación, escribe su obra? No, yo no creo que un escritor no deba de investigar. Yo creo que cada quien debe tener su propio método de trabajo. Yo sería incapaz de decir, esta es la regla que todo el mundo debe seguir. Sí, sí, no, no lo has dicho así, sino más bien como algo tuyo, claro. Yo no investigo porque yo siento que he tenido la suficiente vida como para poder contar cosas de las que no soy parte directa. Acaban de leer mi libro El Salvaje y en un club de lectura varios abogados y médicos decían, es que sí, son los términos así. No es que yo haya investigado, es que me los han dicho, ¿no? Me los han dicho por la vida. Entonces, siento que mi obligación es ir recogiendo experiencias, yo, yo, yo como escritor, ¿no? Quiero decir que todos sean así. Y eso me va a permitir tener capas para contar la historia. Si bien nunca he estado en una cárcel ni me documenté cómo es una cárcel, sí he conocido el suficiente número, suficientes exreos que me han platicado de cómo es la cosa allá adentro y su experiencia, ¿no? O he leído los suficientes reportajes, o he visto los suficientes documentales a lo largo de la vida como para tener que investigar. Lo único que sí investigué fueron nombres de coreógrafos de danza contemporánea. No tengo la menor idea de la danza contemporánea. Claro, yo decía, Dios, ¿cuánto sabe Guillermo de danza contemporánea? Porque ahí están los nombres, ¿no? Yo busqué principales coreógrafos de danza contemporánea, puse tres o cuatro. De casualidad vi un documental que se llama Mr. Gaga de O'Hatma Harin, aquí le hago un pequeño homenaje porque me impresionó mucho ese documental, pero ya lo vi al final de la escritura. Si bien no sé nada de danza contemporánea, mi homónimo, Guillermo Arriaga, fue el coreógrafo más importante de danza contemporánea en la historia de México. Y nos contábamos a comer. Y me platicaba. Y Alberto Almeida, un gran amigo mío, era maestro de ballet. Entonces, no necesitaba investigar. Yo creo que con lo que me filtraron Guillermo y Alberto, pues tuve una idea de cómo es la danza contemporánea. Estamos frente a un escritor de cuentos, a un escritor de novelas, a un escritor de guiones para el cine. Eso me parece también muy interesante que tú destacas esta idea del escritor de guiones, de autor de guiones más que guionista, que puede sonar, digamos, un poco despectivo, ¿no? Se ha hablado mucho de la relación entre el cuento y la fotografía, y de la relación entre la novela y el cine o la película, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú escribiendo cuentos? Es más difícil que escribir películas, perdón, que escribir novelas, y después me gustaría que entráramos un poquito a hablar acerca del mundo del cine, que desde luego es una faceta tan importante en tu vida, ¿no? Mira, yo creo que escribir una novela es lo más demandante a lo que se puede someter a un escritor. Yo creo que el esfuerzo físico y el esfuerzo mental de construir una novela lo supera cualquier otro trabajo que he hecho, incluido dirigir una película. Porque la novela, para empezar, estar sentado aquí donde yo escribo, tengo mi computadora de escritorio, estoy en mi computadora de escritorio, aquí es donde me siento, estoy aquí sentado 12 horas, sin moverme, con todo lo que ello significa, en términos de la columna que se jode, las rodillas, el peso, el colesterol. Sí hay una demanda. Yo cuando voy a dirigir una película, entreno, me voy a, me meto al gimnasio porque sé que va a ser una demanda física, pero aquí sé que va a ser una demanda mental, también física, y que vas a subir de peso, y que vas a dejar a tus amigos, a tu familia, y dejas de ver gente, y dejas de hacer cosas por estar aquí sentado. Entonces yo creo que, que lo más duro para un escritor sí es escribir una novela, definitivamente. cada uno tiene sus, sus remoles, sus obstáculos, sus dificultades, sus gozos, porque también es muy gozoso el acto de escribir, si no, no lo haríamos tú y yo, Cecilia. Si fuera una cultura, ¿para qué, para qué, para qué lo hacemos, no? Otra de las razones que tú has dicho que te lleva a escribir es esta especie de lucha contra la muerte, ¿no? La, la novela, la obra literaria es algo que se quede, que de alguna manera nos trasciende. ¿Cuál es, cuál es tu visión sobre la muerte? También he visto en algunos programas, digo, sobre todo en lo literario, ¿no? He visto en algunos programas que tú dices que frente a la muerte, crees que el tema más importante en tus obras es más bien el amor, ¿es una dualidad del amor y la muerte? Sí, ¿cuán irradiante ha sido en tu, en tu obra de la muerte? Mira, yo recuerdo en este momento la famosa frase de García Márquez, en El amor a los tiempos del cuero, con la que termina, que es la vida la que tiene infinitas posibilidades, no la muerte. Yo creo que frente a la muerte lo que más se le opone es la vida. Y creo que la gente no, no pondera realmente lo que significa tener el tiempo, tener, poder mover las manos, poder hacer algo. y dejamos ir la vida y de pronto nos anuncian que tenemos cáncer y nos quedan tres semanas y dices, ¿qué hice con mi vida? Y es curioso como la gente espera una enfermedad terminal para verdaderamente hacer lo que quiera hacer y se llena de excusas para no hacer lo que quiera hacer. Y es muy angustiante. Y estoy hablando de gente que tiene la oportunidad de hacer algo distinto de su vida porque no cualquiera tiene una oportunidad de hacer algo distinto de su vida. Hay gente que las oportunidades ya le están canceladas desde que nace y es algo de lo que hace, de lo que retrata la novela. Entonces yo creo que los escritores tenemos la obligación de hacer que la gente se haga preguntas sobre sí mismo. Y lo que yo quiero, las preguntas que yo quiero que surjan es, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Realmente esta es la vida que quiero? ¿Este es el trabajo que quiero? ¿Esta es la persona con la que quiero estar? Es curioso, pero me estaban platicando ayer, hay un chat, se hizo un grupo masivo de 250 personas, entre ellas varias ecuatorianas y ecuatorianos, que han dicho que se divorciaron a partir del Salvar el Fuego. ¿No? Porque los cuestiona, el libro cuestiona, y cuestiona sobre todo a las a las mujeres. Entonces yo creo que eso es el lo que va a ser la novela, lo que va a ser un artista es enfrentarte a cosas que no quieres ver y la muerte es algo que no queremos ver. Así es, así es. Es como Hemingway. Toda historia de la literatura va a ser de muerte. Toda. Porque todos nos vamos a morir. Claro, es como uno de los obligados y universales temas, ¿no? Yo quisiera comentar contigo, Guillermo, fíjate, estos son algunos de los autores que han ganado el premio Alfaguara, ¿no? Está Ron Cagliolo, está Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, está Ovejero, Jorge Franco, colombiano también, Ray Lorig, el español, Jorge Volpi, Patricio Prong, argentino, y ahora tú, Guillermo Arriaga. ¿Cuánto interés tienes por la literatura latinoamericana? ¿Qué estás leyendo? Te he oído hablar de Faulkner mucho, te he oído hablar desde luego de Rulfo, estos grandes clásicos, por supuesto, de García Márquez. ¿Lees autores contemporáneos? ¿Tienes interés en la nueva literatura? Claro, este, por supuesto, todos esos son amigos míos, todos los que mencioné son amigos míos, a todos los he leído, ¿no? Ahorita estoy muy emocionado leyendo a las grandes escritoras latinoamericanas, jóvenes, ¿no? Sobre eso quería mencionarte, el dato, o sea, si tú conoces la obra de Fernanda Melchor, tu compatriota, y su temporada de huracanes, que tiene tanta violencia también, ¿no? Sí, ya leí temporada de huracanes, puedes leer, hay una muchacha muy joven que se llama Aura Shilonen, campeón gabacho, Carla Zárate, con Rimmel y Llegada la Hora, el cuerpo en que nací, de Guadalupe Netel, Mónica Lavín, Rosa Beltrán, que son más de mi generación, Samantha Azuel y Mariana Enríquez, Selva Almada, en Argentina, Tampuero, por supuesto, Colazzi, un escritor es, es entonces un gran lector, tú, tú, por supuesto, eres un gran lector, estás escribiendo, ya entiendo que ya tienes como 70 páginas avanzadas, no soy tan buen lector como quisieras, fíjate, es que cuando escribo, dejo de leer, porque no quiero estar influenciado por nada ni nadie, entonces, esa es una pregunta para un escritor, no, sus influencias literarias, tú dices que has querido más bien, prescindir de las influencias, o por lo menos el momento de la escritura, yo leía muchísimo, yo llegaba a leer hasta un libro por día, y siento que todos esos libros que leí, ya me dieron el bagaje, pero cuando escribo, sí procuro alejarme un poco, para, para no, para no contaminarme de, de estilos literarios, o de estructuras, estas manías que tienen algunos escritores, no sé si tú la tengas, hay gente que le gusta leer, para precisamente estar influenciado, y encontrar nuevas palabras, entonces, yo sí procuro tomar distancia, ahorita estoy, estoy leyendo una autora mexicana, que se llama, Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner, que es una experiencia de vida, vale la pena leer ese libro, por cierto. Muy bien, creo que tus recomendaciones, siempre son bienvenidas, siempre es fantástico saber, que, que está leyendo, uno de los escritores, a los que admiramos, tanto en las películas, de las que tú eres el guionista, cuanto en tus novelas, yo veo que tiendes a crear, estructuras fragmentadas, veo que tiendes a, a que haya una polifonía, ¿no? ¿Cómo empieza tu novela, Salvar el Fuego? con esta primera página brillante, y uno dice, después viene otra cosa, y uno dice, ¿pero qué pasó? Y luego vamos a entender. ¿Te parece que, es un reto a la inteligencia? Digamos, la escritura literaria, es también un reto a la inteligencia, no solo a la sensibilidad, sino, a la inteligencia del lector, ¿no? Mira, perdón que te interrumpa Guillermo, antes de que pasemos a la respuesta, de la pregunta que te acabas de hacer Cecilia, me gustaría solamente mencionar, que tenemos un montón de preguntas, por parte del público, y que también tenemos que proceder, con el concurso del libro, así que, con su permiso, con el permiso de ambos, me gustaría dar, el espacio, para que Guillermo responda, y pasar a las preguntas del público. Por supuesto. Ok, ya se me olvidó la pregunta, era, yo cuando me siento escribir, yo no estoy pensando, yo estoy, yo escribo como puedo, así que, y te lo juro, escribo. Esa es una frase, que voy a, a notar como, como un lema. No, es que lo dice la novela, uno escribe lo que puede, no lo que quiere, si uno escribiera lo que quisiera, o sea, sería millonario, y a pedir el premio Nobel, donde usted, tener, la sensibilidad del público, que tiene ya Carl Rowling, o García Márquez, y tener el talento de, o sea, uno escribe lo que puede, y como puede, ¿no? Por más inteligencia que le pongas tú, a una obra, no la va a ser mejor. Entonces, yo ya traté de, yo, yo, yo realmente, escribo con las limitadas herramientas, por las que cuento, y, mi cerebro, tiene déficit de atención, entonces, pues, salta de un lado a otro, y pues, así es como escribo. O sea, de repente se me ocurre algo, escribo eso, se me ocurre, se me escribo, y así voy brincando de lugar a otro. Muchas gracias, Guillermo, entiendo que ahora estamos en, bajo la conducción de Kevin, y por mi parte, muchas gracias por. No, Cecilia, ha sido un placer platicar contigo, y te leeré muy próximamente. Muchísimas gracias, será, será un gusto. Todavía voy a seguir aquí, pero pasamos a esta otra parte. Excelente, muchas gracias, Cecilia. Sí, bueno, ahorita, antes que nada, voy a compartir el código QR, que es lo que ustedes pueden ver aquí, para poder escanearlo, y participar en el concurso. Mientras tanto, paso a una pregunta, que te están haciendo muchísimo, Guillermo, hay muchísima gente, que le interesa este tema, que es, ¿cómo haces tú, para adentrarte, para escribir, desde la perspectiva femenina? ¿Cómo, parece que tienen mucha admiración, por tus personajes femeninos, y cómo haces tú, para adentrarte en la piel de ellas, por así decirlo, así que, ¿cómo es ese proceso? Mira, lo respondí un poco ahora, con Cecilia, que tocó el mismo tema, pues es un interés, por el ser humano, y creo que es un interés, por la mujer, a mí, a mí desde chico, siempre me llamaron, mucho la atención, las mujeres, yo no pasé esta etapa, que aquí en México, le llamamos el club de Toby, de que, ay, las mujeres, no, yo no quiero jugar con las niñas, yo decía, ¿cómo que no quiero estar con las niñas, si están preciosas? Entonces, siempre tuve el interés, por estar cerca, del mundo femenino, y espero haberlo retratado, de manera justa. Excelente, tienes, tienes, también, muchísimos, muchísimos, saludos, por clubes de libro, aquí mencionan, por ejemplo, el club, de libro, la casa morada, te manda un saludo, y piden que también mandes un, saludo cordial, alegría, realmente, no dice el apellido, pero parece que tienes muchas fanáticas, en Guayaquil, justamente, otra pregunta que te hacen aquí es, ¿estudiaste perfiles psicológicos, al momento de escribir tu libro? No, no estudio perfiles psicológicos, estudié, estudié la carrera de comunicación, con una especialidad en psicología, o sea, yo quería hacer cine, quería hacer literatura, y dije, no voy a estudiar ni literatura, ni cine, voy a estudiar psicología, porque me parece que va a ser más, más importante, y luego hice una maestría en historia, entonces, pero no hago, no hago perfiles psicológicos, yo realmente, cuando me siento escribir, me siento escribir, sin saber de qué se trata, ni quién son los personajes, y los voy descubriendo, conforme los voy escribiendo. Aquí mencionan también, una colección de cuentos, que es el Retorno 201, con mucha admiración, y preguntan, si es que has considerado, quizás, regresar al formato del cuento, o prefieres la extensión, la libertad que te permite la novela. Pues, me gustaría regresar al cuento, por ahora estoy clavado en la novela, Retorno 201 tenía yo 23, 24 años cuando, cuando lo escribí, entonces, me da gusto que algo que escribí hace tantísimos años, todavía siga teniendo, todavía siga teniendo lectores. Una pregunta que también, te hacen es, si, cuál es, cuál es tu interacción, cuánto sientes que le debes a las personas, en que te inspiras, para ser tus personajes, si es que acaso, hay personas en las cuales te inspiras. En las que me inspiré, pongo su nombre, como una forma de homenaje, en El Salvaje, por ejemplo, vienen mis amigos, Diego Pernilla, Sergio Avilés, David Barraza, Adrián Zurita, este, el homenaje en que les hago, no es que me inspire en ellos, es que, en agradecimiento por, por la amistad, Simón Bross, por la amistad, pongo, le pongo sus nombres, y alguna de sus características, por ejemplo, en El Salvaje, Sergio Avilés y Simón Bross, sale su, su personalidad tal cual, ¿no? De buenas personas, de gente de bien, eh, y, en, en, en Salvar el Fuego, menciona a Julián Herbert, por ejemplo, con su nombre, porque, en una conferencia, me gustó tanto su conferencia, dije, se lo voy a robar, pero le tengo que dar crédito, entonces, puse, asistí a una conferencia de Julián Herbert. Excelente. Antes de continuar con las preguntas, eh, estamos recibiendo a mucha gente, que se está bajando, que se bajó el código QR, y, eh, necesitamos de ti, Guillermo, por favor, un número del 1 al 100. 58. 58. Muy bien, mientras tabulamos ese número, vamos a continuar con las preguntas. Te mencionan aquí, eh, mencionan Escuadrón Guillotina, y en la función del humor, y, te quieren preguntar, ¿qué importancia sientes que juega el humor en el arte? Mira, yo creo que, el humor no debe de, de buscarse, a propósito, yo creo que el humor tiene que ser orgánico, la obra que estás escribiendo, y debe de salir natural, porque si, cuando alguien pretende ser chistoso, por ser chistoso, termina no siéndolo. Entonces, eh, yo no quería hacer una obra de humor en Escuadrón Guillotina, estaba contando cosas muy serias, pero, pues, son tan absurdas, que terminan dando risa, ¿no? también creo que Salvar el Fuego hay, vivo, Cecilia podrá decirlo, si no, creo que hay mucho sentido del humor también, ¿no? Sí, sí lo hay, y como dices, de modo muy natural, ¿no? se, es algo que se filtra, digamos. Hay algo ahí que, cuando alguien que lea Salvar el Fuego, ya lo leyó, tuvo de PBC, que se acuerdan de esa parte. Muy bien. Bueno, tenemos ya ganadora del ejemplar, y es Gabriela Revelo. Gabriela, nos vamos a contactar contigo, para entregarte tu ejemplar. Hay algo último que quieras decirnos, Guillermo, Cecilia, también el foro es suyo, gracias por su asistencia. Quisiera, Guillermo, no podría dejar de irte sin, sin referirme a que son 20 años de Amores Perros, una película que, que transformó, yo creo, la historia del cine, mexicano, del cine latinoamericano. ¿Qué dirías sobre esta película, de la que tú fuiste, de cuyo guión tú fuiste el autor? Yo te agradezco nuevamente, por esa, espectacular, violenta, y humana película. 20 años antes de ella. A mí me da mucho gusto, que la película siga teniendo vigencia, la siguen enseñando en universidades. Yo acabo de hacer un lanzamiento, una remasterización en criterio. Cuando yo voy a algún país, a Bélgica, a la India, a Australia, me dicen, fue la película que más me pusieron a analizar, en, en, en las escuelas de cine. Entonces, me gusta que la historia haya tenido, en, haya tenido esta, esta larga vida. La estructura de Amores Perros, se basa en, en un accidente que tuve yo, de, de automóvil. Y, yo iba dormido cuando nos caímos en un barranco. Desperté a la mitad del, del, del accidente, mientras el carro daba vueltas y vueltas, yo desperté. Y, golpeé. Es la única vez en mi vida que no he usado, cinturón de seguridad. Yo había manejado toda la noche. Pues me acosté a lo largo del asiento, y me trae el cinturón de seguridad, y mi cara pegó, contra, contra una piedra. Todo esto, perdí la nariz, por ejemplo. Es una reconstrucción. Y, tuve amnesia. Entonces, me obsesioné con qué pasó antes del accidente, qué pasó durante el accidente, qué pasó después del accidente, que es, la estructura de Amores Perros. Y a partir de ahí, escribí una trilogía, eh, que yo pensaba dirigir. La primera se llamaba Cielo Abierto, luego seguía Perro Negro, Perro Blanco, que era Amores Perros, luego la derrota, que se convirtió en 21 gramos. Y, la Cielo Abierto, que acabo de recuperar los derechos, lo vendí por muchos años, lo van a dirigir mis hijos, Mariano y Santiago, que dirigen juntos. Entonces, estoy muy contento que mis hijos vayan a, a dirigir esa película. excelente. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Guillermo. Se nota que tienes, sientes, hay un cariño enorme por tu obra y por tu persona acá, en Ecuador. Entonces, recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo de todos nosotros acá. Un agradecimiento muy fuerte de parte de Mr. Books a todos ustedes que han participado aquí esta tarde. y, obviamente, a la Fede Internacional del Libro por organizar estos encuentros y a Cecilia por participar esta noche. Muchas gracias, Guillermo. Sí, yo agradezco a Cecilia, agradezco a la Feria, agradezco a Mr. Books y agradezco a todos los que se conectaron y nos vieron. Cecilia, te leeré, te buscaré para comentarte una vez. Te leeré con mucho interés y, de verdad, muchas gracias a todos a quienes nos escucharon. Entonces, volveremos a vernos en Guayaquil, Guayaquil. Pero, como decimos en México, chin, chin, si se rajan, ¿eh? O sea, que me invitan, me invitan, no me vayan, no me vayan a decir, no, fíjate que siempre no. Bueno, que te invitamos, te invitamos, eso es seguro. Con usted. Muchas gracias. Muchas gracias.